CNS Noticias está con la comunidad. En esta oportunidad abrimos nuestros micrófonos a los habitantes del municipio de Tuluá, en donde muestran inconformidades con una palma desde hace varios años. Estos generan algunos riesgos para los vecinos de este sector. Aquí tenemos la denuncia. En el barrio La Campiña del municipio de Tuluá, una residente ha presentado peticiones para que retiren de manera permanente una palma que en ocasiones anteriores ya le ha jugado una mala pasada. Hace 10 años estoy luchando con la palma del frente, hasta me ha tumbado los billos acá, en borrascas que se viene y de esto acá. Y me he quejado en todas partes y nadie, me parece que el alcalde vino a ver y me dijo, esa palma está por encima. Y eso me perjudica porque una señora también se cayó ahí, no que no ponen quejas, y un niñito también los tumbó de la bicicleta. Es un peligro porque es un pasaje muy angustico. Según María Elvira, la acumulación de las semillas que arroja la palma ha producido accidentes a residentes de la zona. En un ventarón que hubo hace, pero ese año, y tumbó esos vidrios y elevó todas esas cosas, y eso se vino a ventarro con una palma que se vino allá, un ventarón que hubo muy fuerte. Doña Elvira tuvo que sacar de su bolsillo el dinero para las reparaciones de su casa por los daños ocasionados por la palma. Además, presentó solicitudes tanto a la CBC como a la CEDAMA para que le ayudaran con su petición. Que me colabore el alcalde y la CBC y la CEDAMA a ver cómo vienen a ver esa palma, porque eso después de que caiga esa palma, pues me mata o tumba esta casa o cualquier persona que pase por ahí. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.